Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez. Hoy vamos a estar conociendo sobre una figura emblemática, alguien importantísimo que a veces tiene solamente un cartel de poeta, pero que es mucho, mucho, mucho más allá de poeta. Estoy hablando del primer vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Estoy hablando sobre José Joaquín de Olmedo. Y para conversarnos de esta figura tan maravillosa que tiene la historia del Ecuador, está con nosotros el doctor Jorge Pino Bernaza, quien ha tenido el legado en sus manos, y ya vamos a ver cómo llegó ese legado, de los papeles de José Joaquín de Olmedo. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Qué honor, qué honor tenerte en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Muchas gracias por tu invitación, Karina. Muy amable. Un pequeño paréntesis. Más que vicepresidente de la República, fue el primer gobernante de un girón del territorio ecuatoriano, como lo dijera Aurelio Espinosa Apólito. Entonces tenemos que regresar mucho más allá de 1830. Tenemos que irnos hacia un 9 de octubre de 1820, y quizás mucho antes que eso también. Se dice de José Joaquín de Olmedo, que era un poeta, pero era filósofo, matemático, abogado, orador, una persona que verdaderamente movía la sensibilidad, catedrático de la Universidad de San Marcos, me parece. Cuéntanos un poco sobre esa fase de José Joaquín de Olmedo, que no se conoce. Bueno, realmente ese resumen que dice, fue el padre de la patria, el ídolo del pueblo, poseyó todos los talentos y practicó todas las virtudes. Amó todo lo que era amable, amó todo lo que era bello. Es decir, Olmedo era un hombre universal, un talento realmente. Es minimizarlo decir que era un poeta solamente, porque él fue un gran político, tan gran político, que la independencia de los diferentes países de Sudamérica, en muchos de ellos, tiene un legado muy fuerte de Olmedo. Olmedo era un gran pensador, un hombre totalmente libre e independiente. Recuerda tú que ya en 1812 estuvo en las Cortes Españolas de Cádiz, y él produció ese sereno de discurso en las mitas y obrajes, peleando sobre la libertad de los indios. Fue perseguido precisamente por eso. 12 de agosto de 1812, que justamente en las Cortes de Cádiz, él habla, y este discurso que se ha publicado muchísimas veces en el mundo entero, después de que lo entrega a una imprenta, bueno, Vicente Rocafuerte lo entrega a una imprenta en Londres, y de ahí se divulga por el mundo entero este discurso de José Joaquín de Olmedo. Ahora, Jorge, quería contarles a nuestros televidentes, hablando de poesía, sobre un poema que no lo escribió José Joaquín de Olmedo, pero ya vamos a ver por qué tiene conexión acá este poema. Es un poema muy cercano a tu familia que se llama Romance de la mamita Lola, un poema que tengo entendido que cuando tu padre lo escuchaba hasta se le salían las lágrimas. Y dice, la mamita Lola, corazón, recuerdas, con bibliografía de mimo y terneza empacada en hojas de memorias muertas, viene a la alba oscura con sandalias lentas, y en los aldabones de las sugerencias, sus manos que afinan mitones de seda, despiertan nostalgias como se despiertan en sus cenotafios de cuento y leyenda a un aire olvidado, princesas de niebla. En este libro, que es la biografía y abolengo de un solar, está la foto de la mamita Lola. ¿Cuál es la conexión de esta mamita Lola con José Joaquín de Olmedo? ¿Y cuál es la conexión de José Joaquín de Olmedo, la mamita Lola y Jorge Pino Verdaza, que está aquí con nosotros en Mesa de Análisis? Y es que les cuento, es un asunto de genealogía, de historia, de familias. José Joaquín de Olmedo, el prócere, el filósofo, el abogado, el poeta, el matemático, se casa con Rosa de Icaza y Silva, tiene un hijo, también otras hijas, pero tiene un hijo que se llama también José Joaquín de Olmedo e Icaza, quien se casa con una prima hermana que se llama Dolores Icaza, paredes más conocida en la familia como mamita Lola. Cuando el hijo de José Joaquín de Olmedo, el prócer, fallece, entonces mamita Lola se queda viuda y se va a vivir donde sus sobrinos, y uno de esos sobrinos es Antonio Pino Icaza, que es el papá de Jorge Pino Vernaza, que está aquí con nosotros, y por tanto, Antonio Pino Icaza recibe, junto con otra persona que ya vamos a conversar, de manos de mamita Lola, que era la nuera de José Joaquín de Olmedo, recibe los libros, los escritos, ese legado histórico de José Joaquín de Olmedo, que entre paréntesis, Jorge Pino Vernaza coloca en este libro que hemos tenido el honor de recibir, tuve el honor de que me lo fotografíes, y que lo he leído con mucha, mucha atención. Entonces, llega a tus manos estos papeles del prócer José Joaquín de Olmedo. ¿Qué significa para ti, como un guayaquileño de cepa, poder tener estos papeles en tus manos? Es un honor, es un honor, obviamente un privilegio, y haber respirado desde niño lo que mi padre contaba sobre mamita Lola y sobre Olmedo, lo que él había oído, y mi tío Pepe Pino Icaza, que también recibió parte de estos papeles, y la familia en general. Asimismo, pues, una hermana de mi abuela, Carmen Icaza, de Bejarano, recibió parte de estos tesoros, de estos papeles, de estos documentos de Olmedo. Cuando hablamos de Bejarano, pensamos en Bejarano, en Novoa, y eso nos lleva a una persona muy querida para la Universidad Católica, que fue justamente rector de la Universidad Católica. Carmen Icaza es la abuela de Gustavo Novoa Bejarano. Que fue rector de la Universidad Católica. Esta abuela de Gustavo Novoa era hermana de mi abuela, Lola Icaza Bustamante. Entonces, mamita Lola, desde que nace mi padre, lo cría hasta que ella se muere, y vive con ella, mi padre, y mi tío Pepe Pino Icaza. Y de ahí es que vienen estos papeles de José Joaquín de Olmedo, y nos llegan aquí a Mesa de Análisis, y les llega a ustedes en Ecuador entero. José Joaquín de Olmedo es un hombre que logra cambiar con su pensamiento y con su actitud de vida. Guayaquil, lo que era la provincia libre e independiente de Guayaquil, y obviamente lo que viene después, que es la historia de Ecuador entero. Ahora, hablando de historia, Aurelio Espinoza Polit escribe información sobre José Joaquín de Olmedo. ¿Cómo llega esa información, Aurelio Espinoza Polit? Precisamente, mi padre le entrega la documentación, los manuscritos de Olmedo. Entonces, se nutre este jesuita inteligente de toda esta información sobre Olmedo. Ahora, 1820 es independencia de Guayaquil. En 1830 tenemos a Olmedo de vicepresidente de esta nueva república de Ecuador, y el presidente era Juan José Flores. Juan José Flores se queda un tiempo, y José Joaquín de Olmedo se junta con alguien para hacer lo que se llama la Revolución de Marzo, que se sabe muy poco cuando comparamos Batalla del Pichincha o Independencia de Guayaquil. Hay personas que les preguntan qué pasó el 6 de marzo de 1845 y no tienen ni idea. ¿Qué pasó el 6 de marzo de 1845? Es importantísimo, porque realmente al decir de mi abuelo, Gabriel Pino Roca, dice, el Ecuador realmente independiente nace el 6 de marzo de 1845. Y lo dice así porque recuerda tú que hasta entonces el ejército ecuatoriano era colombiano fundamentalmente, porque Bolívar pone a Flores como presidente, en esa época no había votación popular, lo pone como presidente. Y Flores había nacido en Venezuela, o sea que teníamos un presidente de Ecuador que no era ecuatoriano. Y entonces, obviamente que Bolívar, político, inteligente, dice, yo no puedo borrar a Olmedo totalmente porque es el líder del pueblo ecuatoriano, lo era. Era un hombre carismático y el que sabía, entonces lo pone de vicepresidente. Pero Olmedo en poco tiempo renuncia. Pero como los ideales de Olmedo no eran para él, sino para esta patria grande que era América, y para él a lo que su provincia libre de Guayaquil, y luego lo que él hace de independizar el 24 de mayo el Ecuador, lo que es el Ecuador, porque él ayuda en todo este camino de Huachi, Yahuachi, camino real, Tanizagua, Verdeloma, hasta Pichincha. Entonces, Olmedo, él va preparando sus ideales conjuntamente con Vicente Rocafuerte para que el 6 de marzo de 1845 se hace la revolución en Guayaquil y entonces sacan a lo que llaman ellos el militarismo extranjero. El señor Flores se va a Europa, después de batallas que hay en esas haciendas en Babaoyo, la hacienda de la Elvira, que era de Flores, y la Virginia de Olmedo. Cae Flores, lo embarcan y se va a Europa. Y ahí se queda Olmedo en un triunvirato. Así es. Pero no por mucho tiempo. No, 14 años dura la revolución marxista, importante que en esa revolución marxista los colores de la bandera patria eran azul, celeste y blanco. El mismo escudo ecuatoriano que tenemos ahora, pero los colores de la bandera llevaban impresos los de la provincia libre de Guayaquil. A ver, entonces, vamos a hacer un recuento en cuanto a colores y banderas. 1.820, provincia independiente de Guayaquil, con celeste y blanco. 1.830, amarillo, azul y rojo. 1.845, volvemos al celeste y blanco, pero con un cuadradito, si mal no recuerdo, que es la bandera del 6 de marzo. Y de ahí viene Gabriel García Moreno y de nuevo regresamos al amarillo, azul y rojo. Así es. La bandera azul, celeste y blanco del 45 ya no era bandas horizontales, sino verticales. Y entonces blanco, azul, banco, azul, celeste y blanco y blanco. Y ya las estrellas eran por el número de provincias. Originalmente, cuando son las tres estrellas, se dice el padre Espinosa, Poli, Gabriel Pino Roca y otros autores, dicen que como lo que se había independizado realmente se había legitimado en 1820 era la provincia libre de Guayaquil, los puntos cardinales eran propiamente Manaví, Guayas, que es lo que también serían los ríos y Santa Elena y el oro. Entonces, esas tres estrellas representaban los tres puntos, los puntos cardinales de lo que era la provincia libre de Guayaquil. Ya después, cuando estamos hablando de 1845, ya son más estrellas porque ya se había dividido en más provincias el Ecuador. Ya era el Ecuador, ya no era la provincia libre de Guayaquil, sino que ya era la República del Ecuador. José Joaquín de Olmedo le dice a Vicente Rocafuerte, toma el mando. Pero le da un escrito importantísimo que justamente lo tenemos en este libro que lo escribiste tú hace un tiempo ya, que se llama Guayaquil, fragua de la democracia a través de la libre determinación del pueblo. Y dice, escuchen esto, El poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede, es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible que lleva consigo grandes y terribles obligaciones. El ciudadano, investido de poder, no tiene más derecho ni más prerrogativa que las de tener mayores facultades para el bien y la de ser el primero en marchar por la estrecha senda de las leyes, ni debe proponerse otra recompensa que la esperanza de merecer un día, por su moderación, por su constancia, por su cordial sumisión a las leyes, el amor de sus ciudadanos y la gratitud de la patria. Esto es lo que le dice José Joaquín Dolmedo a Vicente Rocafuerte. Así es. Y si te pones a ver, entonces ahí sí podemos mezclar a este poeta que logra ser filósofo, que teje la historia y que engrandece a un pueblo entero. Así es. Pone las bases, principios y valores de lo que debe de ser una república libre e independiente. Jorge, en este libro que sacaste, si mal no recuerdo, el año pasado, ¿de qué nos habla tu libro? Bueno, precisamente se habla un plumazo rápido de a partir del 9 de octubre de 1820 en que se independiza Guayaquil va pasando por el 8 de noviembre y 11 de noviembre del 1820 en que se legitima la provincia libre de Guayaquil cuando vienen 57 representantes y firman el reglamento provisorio que es un estatuto jurídico o constitución de la provincia libre de Guayaquil que muchos ecuatorianos no conocen porque ni siquiera los profesores le enseñan a sus alumnos que existió la provincia libre de Guayaquil que abarcaba toda la costa ecuatoriana excepto la provincia de Esmeraldas llegaba hasta Tumbes es decir, era un territorio más grande de lo que hoy día es Suiza cuando dicen no, es que la provincia libre de Guayaquil era una cosa chiquitita y por qué quería ser autónoma e independiente cuando Simón Bolívar dice cómo es posible que quieran esa masita ese pedacito de territorio apenas 70 mil personas quieren ser libres e independientes pues eran más kilómetros cuadrados que Suiza imagínate qué interesante este pedacito este pedacito de territorio geográfica y estratégica Guayaquil, la colonial era la perla apreciada por su astillero y arsenal corazón propio y ajeno la quería en libertad pues de ella dependía en América su equidad esto es escrito por mí no es escrito por José Joaquín de Olmedo por favor, please pero hay algo que tenemos que regresar y justamente con esta idea de las provincias libres del federalismo algo bastante interesante propuesto por José Joaquín de Olmedo jefe político y gobernador civil de la provincia independiente de Guayaquil plasmó esta gesta octubrina en las crónicas valerosas y legó al mundo el fulgor de aquella aurora gloriosa que nada se destruye hasta no poder edificar el sabio poeta Olmedo acotó sin parcadear y en pocos días había ya un reglamento provisorio que equivale a la primera constitución de este pueblo meritorio todas estas ideas de libertad ¿de dónde las saca? José Joaquín de Olmedo bueno él era un estudioso junto con Rocafuerte y se inspiran en la constitución la primera de los Estados Unidos de 1787 Estados Unidos independiza en 1776 pero su constitución 1787 ellos al estudiar este sistema nuevo para ellos independiente de pesos y contrapesos de división de poderes y sistema federal no centralista porque ellos estaban contra las monarquías y las monarquías habían sido estatistas y centralistas ellos querían ser libres independientes y con pesos y contrapesos de la división de poderes para que haya libertad total entonces ven en el sistema de gobierno de Estados Unidos sistema federal impuesto en esta constitución la primera constitución americana que tiene algunas enmiendas pero que no ha sido reformada totalmente pero tiene principios y valores de pesos y contrapesos buscando siempre la libertad y como ellos eran libertarios dicen debemos de ser nosotros también quizás provincias unidas de Sudamérica en un estado federal mira que interesante como esta libertad se enciende como una llamita y de verdad que va por todos por todos los lados entonces tenemos Francia libertad igualdad fraternidad Estados Unidos esta libertad al punto de que ustedes en su cada territorio tienen el derecho de decidir lo que deseen en cuanto a pequeñas leyes para sus territorios o sea que cuando hablamos de provincia la provincia de Guayaquil no estamos pensando en las provincias como las tenemos divididas ahora sino más bien ese era el nombre que se le daba en Sudamérica a lo que en Estados Unidos sería la contraparte comparado al estado más o menos o sea que Guayaquil era la provincia libre de Guayaquil pero habían otras provincias entonces en Sudamérica obviamente que había otras provincias había la provincia de Buenos Aires había las provincias en Chile había provincias en el Perú habían provincias entonces la idea era que cada una de estas provincias se legisle como que si fuera un pequeño estado como de la Unión Americana pero acá sería la Unión Sudamericana exactamente por eso decía provincias unidas de Sudamérica era un sueño pero obviamente Simón Bolívar él era centralista totalitario entonces él pensaba que mejor era que él nomás gobernar o que una persona gobierne a todo Olmedo y Rocafuerte no ellos creían que tenía que dividirse los poderes para que precisamente haya más justicia porque decían entre pesos y contrapesos entonces se podía legislar para provincias donde había más justicia porque cada provincia conocía más las necesidades de sus ciudadanos que de un poder central Jorge Pino Bernaza cuando nosotros leemos la historia de repente nos encontramos con alguna frase que definitivamente nos hace sonreír por decirlo menos y hay un adjetivo que utiliza Bolívar cuando le dice a Sucre cuidado con Olmedo y Rocafuerte que es lo que le dice Bolívar a Sucre que tengan cuidado porque son federalistas rabiosos imagínate tú o sea el preocupado federalistas rabiosos que tenían todas estas ideas de libertad egalidad fraternidad y aparte de eso tenían también una influencia de la masonería bueno así es es decir tanto Rocafuerte como Olmedo eran masones en esa época tenían que actuar en secreto entonces la política no podía ser tan pública porque eran tomados presos sobre todo si tus ideas no eran las ideas del gobernante entonces precisamente la revolución francesa es un nido de masones en que tenían que actuar en secreto porque si no el monarca los mataban en la guillatina entonces ellos para protegerse tenían que estar en secreto y hacen estas sectas de los masones sabes que el 9 de octubre de todos los años que desde el 2009 venimos celebrando a las 5 de la madrugada el saludo a la aurora gloriosa con un grupo de gente muy querida y que quiere mucho a Guayaquil cuando nosotros llegamos ahí a las 4 y media de la mañana del 9 de octubre ya hay una ofrenda floral de la logia mazónica de Guayaquil la fragua de Vulcano justamente la fragua de Vulcano por esta independencia de Guayaquil porque había esta conexión ideológica ahora regresando a la parte de de José Joaquín de Olmedo como poeta él escribió un alfabeto que es un poema el alfabeto para un niño va una frase su padre comprende cuanto el hombre debe amar su Dios su ley y el honor que los defiende y así cada estrofa una comienza con la A la otra con la B con la C algo que es bastante interesante justamente hablando de ideas libertarias cuando llega la T dice tiranía y opresión suenan y expresan lo mismo para salir de este abismo es honrosa toda acción lindísimo Jorge Pino Bernaza que honor tenerte aquí gracias por estar aquí con nosotros gracias por compartir esta información interesantísima de José Joaquín de Olmedo muchas gracias a ti el honor es mío muchas gracias por tu invitación gracias y gracias a ustedes también nuestros televidentes de Ecuador entero y en realidad del mundo entero dependiendo si ya bajaron su aplicación en cualquiera de sus dispositivos móviles nos puede ver en Mesa de Análisis Arte y Cultura desde el mundo entero les agradezco por estar acá con nosotros soy Karina Galvez y los espero en una próxima edición de Mesa de Análisis Arte y Cultura aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hasta pronto en la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica Gracias por ver el video.